1, 2, 1, 2 Hoy es mi vida caminando y el cielo es un sol que solo se confundió Y en su boca se suena prisiones son lanzadas Y en su momento en la de que yo lloraré Por su nombre Y lo vivo aquí con su mamá entre ellos Y en su momento en su relación se ha sido la idea Como bolita, me tomo de un corazón, caminamos juntos hasta el mar y por favor La vez en espacios, me encontré en sus labios, lo que despertaba a mi corazón La vez en espacios, me suspiro de amor Voy en el caminamento y me enamoré de ella La vez en espacios, son los hijos y su sonrisa tan bella Voy en el caminamento y me enamoré de ella Voy en el caminamento y me enamoré de ella Voy en el caminamento y me enamoré de ella Será su cuerpo, será su cuerpo Voy en el caminamento y me enamoré de ella Voy en el caminamento y me enamoré de ella ¿Qué será, me pregunto yo? ¿Qué será, me pregunto yo? Voy en el caminamento y me enamoré de ella Voy en el caminamento y me enamoré de ella Baila, mi caminamento y me enamoré de ella Baila, mi caminamento y me enamoré de ella Baila, mi caminamento y me enamoré de ella Y hoy la vida en mi canto, y caminando me la llevé La vida en mi canto, y me enamoré de ella No busco una mujer como tú, a suerte como tú Hoy la vida en mi canto, y me enamoré de ella La vida en mi canto, y me enamoré de ella La vida en mi canto, y me enamoré de ella Y me enamoré Y luego por el cuento Pero como del brazo Y la mozitos pensamos ¡Ave María! ¡Pero que fue muy rico! ¡Cuida, cuida, 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 cuida ¡Pobrecina, policina! ¡Uy! ¡Y luego otra vez! ¡Pero que fue muy rico! Yo no sé que lo que tiene es la mujer Será su forma de ser Y me vuelve loca Dime que me lo peor, en este momento Vuelves todo el mundo y no lo peor Quiero tener siempre bueno el locuro No puedo vivir, no, no puedo terminar Es un contigo que tiene que ser Tú tienes el cariño que te tiene en ti Tú tienes el conmigo que me vuelva a trovo Se dice, ¡No! ¡Ay! Y va a seguir ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!